Buenas noches estimadísimos Buenas noches Espero que estén muy bien Estamos listos Vamos a iniciar entonces este día Este día vamos a ver Lo que es la función indirecto Anidándola con la función concatenar Y también vamos a aprovechar Para demostrar que podemos también Combinarla con otras funciones Tal como es la suma Tal y como es el promedio Pero antes estimadísimos Me recuerdo que En la clase anterior Vimos el tema de referencias absolutas ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Entonces Bueno, no les compartí el archivo Yo se lo voy a compartir ahorita A ver Les voy a compartir pantalla ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Ok Entonces el miércoles Lo que vimos fue El tema de algunas Algunas funciones De texto Muy importantes Como era la de Concatenar Sustituir De otras funciones más Les dije que íbamos a hacer Un ejercicio El ejercicio siguiente ¿Verdad? Con todas las funciones ¿Me escuchan? ¿Sí? Perdón Estimadísimos ¿Me escuchan? Sí Ok Bueno Este día Les voy a compartir El archivo Y lo vamos a compartir Ya porque al final De la clase Pues siempre se nos Por el tiempo Entonces El ejercicio Que vamos a hacer Además de compartirle yo Todo Todo Lo que es Referencias absolutas Y los ejercicios De algunas funciones Que hicimos El ejercicio Que vamos a hacer es Que usted Dado Esta celda Donde vienen Primero los apellidos Y luego los nombres Separados por un asterisco Usted va a invertir El nombre completo Va a poner Primero los nombres Y luego los apellidos Es decir Esta celda Que está acá Le tiene que quedar Así como es Pero Con El anidamiento De fórmulas Que ya hemos visto ¿Verdad? Si usted sabe Otras pues Las puede utilizar Sin ningún problema Y También vimos El tema De las Referencias Absolutas Referencias Relativas Referencias Mixtas ¿Ok? Entonces Vamos a hacer Un ejercicio También Donde Fíjense bien Donde Usted Tiene que poner La fórmula De comisión Del mes 1 Dado las comisiones Acá Acá arriba ¿Verdad? Tiene que poner Usted una fórmula Que calcule Las comisiones Tanto Del mes 1 Del mes 2 Del mes 3 Pero usted va a hacer Una sola fórmula Y esa fórmula Sea que usted La copie Para abajo O ya sea Que usted La copie Hacia su derecha Le tiene que hacer El cálculo ¿Ok? Esos son Los ejercicios Que Vamos a hacer Y les va a quedar Para que ustedes Se Se diviertan El fin de semana Ahorita Les voy a Les voy a Compartir El archivito Si no hay Si no hay Duda alguna ¿Estamos claros De ejercicio Que llevamos Para el fin de semana? Sí Muy bien Ok Entonces Vamos a Compartir El archivo Me avisan Por favor Cuando lo tengan Además De todos Los ejemplos Que hemos Hecho También va Además De todos Los ejemplos Ahí van Los ejercicios Que vamos A hacer Por favor Me responden Si ya Les llevo El archivo Sí Ya Ok Excelente Bueno ¿Cuál es el tema Que vamos A ver Este día Estimados El tema Que vamos A ver Este día Es Les voy A compartir Pantalla Ok Bueno Hemos venido Viendo La función Indirecto Y Este día Vamos a ver Cómo podemos Combinar Esa función Indirecto La podemos Combinar Con concatenar Y Cómo la podemos Combinar También Con Otras Funciones Matemáticas Como por ejemplo La función Suma La función Promedio Etcétera Ok Ya hemos visto Cuáles son los pasos Que tenemos que seguir Para poder Trabajar Con la función Indirecto Entonces En esta ocasión Nos están pidiendo Que Nosotros Pongamos Un mes Acá Y lo que Quieren Y lo que quieren Es consultar El costo Previsto Del BES Que nosotros Pongamos Acá Así como También El total No quieren Estar sumando Cuanto es Son todos El total De costo Previsto Sino que Lo que quieren Es que Presentemos De una vez Los totales Estamos ¿Estamos claros Estimadísimos Lo que Lo que Se nos Está pidiendo Sí Licenciado Muy bien Entonces Como también Ya aprendimos A Ya somos Expertos En validación De datos ¿Verdad? Porque eso Es algo Un tema Que ya debemos De dominar En el nivel Que estamos Vamos a poner También Validación De datos Que solo Se puedan Ingresar Los meses A los que Con los que Podemos Consultar Entonces Nos Posicionamos Donde Quiero Poner Mi Validación De datos Y Me ayudan Ahí Algún Voluntario Que me Ayude A poner Aquí La Validación De datos ¿Algún Voluntario? Cheque Datos Datos Y Buscar Por Validación De datos Datos En la sección Herramientas De datos Validación De datos ¿Verdad? Ok Correcto ¿Y acá? Veamos Ahí Tiene que Elegir Si por ejemplo Va a elegir Opciones Múltiples Tiene que Configurarlo Conforme Al ejercicio Entonces ¿Qué es lo Que vamos A validar Acá? ¿Qué es lo Que tenemos Que permitir En esta Celda? En esta Celda Estamos Tipo De gasto Sería ¿Verdad? O MES MES Sería ¿Qué opción ¿Qué opción Sería acá? Lista Sería Lista Correcto Lista Correcto Ok ¿Y el origen De esa lista Va a ser? Sería El Dominio Que tenemos De No sé Si ya le puso Un nombre Al dominio ¿Al dominio? Sí Al rango Al rango Sería Correcto Sí Esa es una forma ¿Verdad? Ponemos Le ponemos Le ponemos nombre Al rango De meses En este caso Como solo son Tres meses Yo lo voy a hacer Manualmente ¿Verdad? Enero Punto y coma Febrero Y coma Y marzo Ok Y ahí está Ya nuestra validación De datos De enero A marzo Entonces Acá Lo que nos piden Es que presentemos Todos los costos Previstos Del mes de enero Bien Esto Ya lo Ya lo hicimos Anteriormente Solo díganme Cuál ¿Cuál es el primer paso Que usted tiene que dar Para trabajar Con la función Indirecta? En este caso Relativo al ejercicio Que estamos haciendo ¿Qué es lo que necesitamos Primeramente? Antes de yo aplicar Acá Mi función Indirecta Si lo que me Están pidiendo Es El costo Previsto Del mes Que yo ponga Acá ¿Qué es lo que Necesito Primeramente? Estimadísimos Ya hicimos Un ejercicio Anterior Parecido Reproalimentamos Reproalimentamos Recuérdese Que lo primero Acá está un ejercicio ¿Verdad? Similar A lo que hicimos Pero les dije Que antes que nada Antes de que usted Empiece a trabajar Usted tiene que Nombrar Los rangos A los que va a ser Referencia Con la función Indirecta ¿Se recuerdan? En este caso Si me están pidiendo Los costos Previstos O los costos Reales De un mes Determinado Yo tengo que Referirme A ese A un rango Nombrado ¿Verdad? En este caso Si yo quiero Los costos Previstos Del mes De enero Serían Todos los costos Que van Del mes De enero ¿Se recuerdan? Es decir Todos los costos De enero Desde la celda C2 Hasta la celda C10 Entonces Lo primero Que tenemos que hacer Es nombrar Ese rangos Incluso Para este ejercicio Ya lo habíamos hecho ¿Se recuerdan Como le pusimos? Enero CP Es correcto ¿Verdad? Acá está ¿Vean? Enero CP Ok Eso es todo Lo que necesito Enero Costo Previsto Lo mismo De febrero Ya habíamos Nombrado Ese rango ¿Vean? Enero CP Lo mismo Para marzo Marzo CP Eso es lo que Yo necesito Y ahora Solo voy a Construir Mi Mi fórmula Que sería Igual A Indirecto Abro Préntesis Y voy a llenar El argumento Red El que El que necesito Nada más Para Devolver El resultado Que me están pidiendo En este caso Sería Indirecto Lo que yo Tengo En la celda 2 Que es donde Yo voy a poner El mes Y Concateno ¿Verdad? En este caso Yo voy a usar El ANFASAM Para concatenar Y voy a poner El sufijo Que le puse A Los costos Previstos De enero ¿Qué fue? ¿Sí? CP Ok Ahí está Entonces Costos Previstos De enero Costos Previstos De febrero Costos Previstos De marzo Ahí estamos Claro ¿Verdad? Esto Incluso Ya habíamos Hecho Un ejercicio Igual Que este ¿Sí? Ahí no Tenemos Ninguna duda Estimadísimo ¿Cierto? O si hay alguna duda Pregunte ahora Muy bien No, todo bien Entonces Y la vamos a combinar Como nos están pidiendo El total ¿Verdad? Yo no quiero yo estar Sumando esto Sino que yo quiero De una vez Que me presente aquí Los totales Es decir El total De El costo Previsto Del mes De Enero Entonces Acá lo que vamos a hacer Es que usted Va a combinar ¿Verdad? La función En este caso Suma Con la función Concatenar Perdón Con la función Indirecto Y para eso Yo lo que voy a hacer Es que voy a Voy a Bueno Lo que necesito Es esto mismo Que puche acá Nada más Que adicional La voy a combinar Con La voy a Anidar Con la función Suma Entonces Tengo que copiar Todo esto Que está acá ¿Verdad? Una forma Es que yo La construya O la otra Es que yo La copie ¿Verdad que puedo Solo copiar Esta fórmula Aquí Estimadísimos? Sí Sí Ok Solo la copia Y en la forma De pegado Le da Solo fórmula Ok Esa es una Esa es una Esa es una Esa es una Forma ¿Verdad? Si yo La copio Así Simplemente Me va a dar Un error Porque ¿Qué pasó acá? Cuando yo copié El copio Con referencia Relativa ¿Se recuerda? Ya vimos Todo el tema Referencias Entonces ¿Qué tengo que hacer yo Para poder Copiar esta fórmula En cualquier otra celda Que necesite Sin que me varíe? Tiene que ponerle Referencia absoluta Al argumento De la Función De la función Indirecta ¿Verdad? En la Celda G2 Tendría que ser Con referencia absoluta Excelente Excelente Muy bien Eso es ¿Verdad? Que me alegra Que Se entiende El tema Ok Ok Ahora sí Ya puedo Copiarla Y vean Y me trae Lo mismo ¿Verdad? Sin ningún Problema Y esto Ya lo puedo Copiar en cualquier Celda Y ya no me va a dar Problema Entonces Pero como Lo que me están Pidiendo acá Es Lo que me están Pidiendo es El total ¿Verdad? O sea La suma De todos estos Valores Entonces La voy a editar Yo acá Y Antes Y voy a Anidarla Con la función Suma ¿Vean? Lo único Que yo tengo que hacer Es poner la función Suma Abrir Paréntesis Y la función Suma Lo que lleva Es un argumento O los números Que va a operar O el rango Que va a operar En este caso El rango Que voy a operar Yo es lo que Me está devolviendo La función Indirecto Entonces Solo encierro Todo lo que estaba En la función Indirecto Dentro del argumento De la función Suma Cierro Y Ahí está Mi total ¿Se entiende? Estimadísimos Totales ¿Verdad? Muy bien Entonces Ahora vamos a hacer Lo mismo Con Esto era el costo Previsto Ahora vamos a hacer Lo mismo Con los costos Reales Bueno Vamos a Lo mismo Vamos a Hacer Validación De datos Para que no me vayan A introducir Ni un dato Ahí raro Ya en otro ejercicio Vamos a ver Que podemos Trabajar Con un rango Para no estar poniendo Las listas manuales Ok Bien Y nos quedó claro Acá Cómo hicimos Este ejercicio Me van a ayudar A hacer el del Costo real ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer Para el costo real? Verificar Que los rangos Ya estén nombrados ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí Ok Entonces Quiere decir Que yo tengo Que tener un rango De costos reales De enero Que sería este ¿Verdad? Hasta acá Vean Si ya lo tenemos Enero CR Un rango También Para El mes de febrero Todos los costos reales Febrero Ya lo tenemos También Febrero CR Y también Para marzo Ya lo tenemos Marzo CR Muy bien Ahora Quiero un voluntario Que me ayude Entonces A armar Mi Mi Fórmula O mi función Para sacar El costo previsto Para sacar El costo real Y el total Del costo real Veamos ¿Quién me ayuda? Le voy a ir siguiendo Primero igual ¿Verdad? Veamos ¿Alguien que me ayude? Igual Función indirecto Función indirecto Muy bien Indirecto Abro paréntesis ¿Verdad? Abro paréntesis Luego La referencia Sería En la celda G13 G13 Esta ¿Ok? La referencia Absoluta La referencia Absoluta Sería con referencia Absoluta Sí Por ahí Se le va La voz ¿Ok? ¿Ahora? Luego El signo De Anfersan Para concatenar Anfersan Ok ¿El que le vamos a Concatenar acá? Y Entre comillas Pondríamos Entre comillas CR CR Muy bien Excelente David Los felicito Cerramos Comillas Y cerramos El paréntesis Y cerramos El paréntesis Excelente Ahí está ¿Verdad? Los costos reales De Enero Acá están ¿Vean? Los costos reales De Febrero Los costos reales De Marzo Vamos a ver Aquí Marzo También Lo que yo Proyecté Y lo que Realmente Yo Gasté En cada En cada Tipo de Gas Muy bien Entonces Ahora nos Falta Hacer Totales Combinar Anidar Con la Función Suma ¿Lo Hacemos? Veamos Otro Voluntario Que me Ayude Que ya No sea David Él ya Nos Ayudó Aquí Con la Primera La Primera Función Ahora Totales Otro Voluntario Que nos Ayude Este Solo copiando La La Fórmula Vamos a copiar Esta fórmula ¿Verdad? Ok Y En la Fórmula La Editamos Y Le agregamos Ander Está Igual Le agregamos La Función Suma La Función Suma Muy Bien Abre Paréntesis Y Lo cierro Y Lo cierro Al final ¿Verdad? Muy Bien Bien Quiere Decir Que En El mes De marzo Yo Proyecté Mis Costos Previstos Fueron Dos Mil Sete Cientos Ochenta Y Tres Pero Al final Pues Lo real Fue Dos Mil Sete Cientos Cuarenta Así De Sencillo ¿Verdad? ¿Alguna Duda Estimados? Está Claro ¿Sí? Bien Ahora Resulta Que Me Dicen Que También Quieren El El Promedio ¿Verdad? Acá Me dicen Fíjense Que También Necesitamos El Promedio Porque No Necesita No Queremos Estarlo Calculando El Promedio Tanto De Los Costos Previstos Como De Los Costos Reales ¿Ok? Otro Voluntario Que Me Ayude A Hacer Entonces La La Fórmula Para La Función Para La Fórmula Para Calcular El Promedio ¿Vamos? Pienso Que Sería Igual Copiar La Fórmula De Costos Previstos Y Solo Se le Agregaría La Función Promedio Correcto ¿Verdad? Es Lo Mismo ¿Verdad? Solo Copio Por Por Suerte Le Pusimos Referencia Absoluta ¿Verdad? La Copio Me Va a Dar El Mismo Resultado Y La Edito Y Y Como Yo Ya Me Sé Las Funciones Básicas ¿Verdad? Son Suma Promedio Máximo Mínimo Entonces Yo Ya Sé Para Sacar El Promedio Yo Puso La Función Promedio Precisamente Que se llama Promedio Abro Paréntesis Y El Argumento De la Función Promedio Va a ser Todo lo Que me Devuelve La Función Indirecto Entonces Pongo Todo lo Que Estaba En La Función Indirecto Y Cierro Y Tiene Usted Ahí Su Promedio Ok Y Si Lo Hacemos Para Los Costos Reales Sería Lo Mismo ¿Verdad? La Vamos A Hacer Aquí A Pie Promedio De Que La Función Indirecto Hacer Referencia A Quien A Lo Que Está En Esta Celda Más Su Fijo CR Que Le Pusimos Y Cerramos Cerramos Función Indirecto Y Cerramos Función Promedio Aquí La Hicimos Manualmente Toda Y Ahí Estamos Ok Una duda Estimados Queda Claro Si Enero Enero Ok Bueno Con esto Pues Deberíamos Tener bien Claro Como Los pasos Para nosotros Trabajar Con una Función Indirecto Ya sabemos Que tenemos Que Nombrar Los rangos Ya sabemos Que podemos Anidarla Con la Función Concatenar Podemos Anidarla Con la Combinarla También Con la Función Suma Promedio Etc Ok Entonces Como ustedes Ya son Expertos Nos ponen Que hagamos El siguiente Ejercicio Vean El ejercicio Que nos Han Pedido Hacer Y El ejercicio Que nos Piden Hacer Es El siguiente Resulta Que me Dan Una Base De datos Con Todas Las Ventas Por mes Y Por departamento Ok Entonces Lo que Quieren Consultar Me dicen Fíjense Que yo Quiero Una Consulta Donde Yo no Quiero Estar Poniendo Aquí Tocales Ni Quiero Estar Calculando A pie Sino Que Yo Quiero Elegir Una Opción Ya sea Quiero Consultar Por meses O si Quiero Consultar Por Departamentos Y Automáticamente Que me Ponga Los Totales Y Además De Los Totales Verdad Que me Ponga También Los Promedios Ok Totales Y Promedios Y Nos Piden Pues Bueno Queremos Que nos Haga Esto Para Un Usuario Final Y Usted Como Es Un Usuario Experto En Excel Queremos Que nos Haga Una Consulta Dinámica ¿Verdad? Que sea Bien Bonita Bien Entonces El Ejercicio Consiste En Lo Siguiente Yo Voy A Elegir Una Opción Elija Opción Donde Yo Le voy A Decir Que Quiero Consultar Por Mes O Que Quiero Consultar Por Departamento Dependiendo De la Opción Que Yo Elija Acá Entonces Él Me Va A Pedir Selecciones Selecciones Ya Sea Un Mes O Que Seleccione Un Mes Por Ejemplo Dependiendo De lo Que Me Pidan ¿Verdad? Si Me Piden Que La Opción De Consulta Mes Me Tiene Que Pedir Que Seleccione Un Mes Que Tiene Que Ser Cualquiera De Estos Meses Que Están Acá Podría Ser Enero Y Cuando Yo Le De Enero Él Me Tiene Que Poner Aquí El Total El Total De La Venta De Enero Pero Además Del Total También Me Están Pidiendo El Promedio Me Tiene Que Poner El Acá El Promedio De La Venta De Enero Ok Se Entiende El Ejercicio Estimadísimo Está Claro El Ejercicio Que Nos Están Pidiendo Si Muy Bien Ok Entonces Como Yo Ya Soy En Usar La Función Indirecto Voy A Hacer Una Consulta Fácil Verdad Ok Me ayuda Alguien Lo primero Que Tenemos Que Hacer Solo Uno Me va A Decir Que Es Lo primero Que Necesitamos Una Validación De Dato Nombrar Correcto Necesitamos Primero Validación De Datos De Las Dos Celtas Verdad Y Lo Otro Que Necesitamos Es Nombrar Los Rangos Bien Entonces Recuérdense Que Aquí No hay Nada Y Lo que Vamos a Hacer Es Una Validación De Datos De Elija Opción Nos Vamos A Datos Validación De Datos Ok Ok Que Vamos a Poner En Validación De Datos Señores Una Lista Una Lista Ok Permitir Una Lista Y Y Y en Esa Lista Cual Que Va A Ser Lo Que Va A Permitir Estamos Acá Verdad Y Elija Opción Los Cinco Meses Enero Sobre Marzo Abril Mayo Junio Sería el Departamento Sería Departamento Correcto Entonces Pongo acá Sería Origen Departamento Si Sí Pero Creo que Sería Más Conveniente Primero Nombrar El Rango Y Los Departamentos Para Que No Esté Escribiendo Uno Por Uno Los Nombres Acuérdese Que Usted Va A Elegir Una Opción Y Yo No Voy A Poner Los Departamentos Sino Que Aquí Voy A Poner Si Elijo Departamento Departamento Me Lo Va A Poner Acá Si Elijo Un Mes Me Lo Va A Poner Acá Ok Entonces Vamos Nuevamente Validación De Datos Lista Ok Que Debería Ir En La Lista Entonces Los Departamentos Y El Mes Y Los Mes Vamos A Explicar Otra V Aquí Yo Lo Único Que Puedo Poner Es Mes O Departamento Solo Esas Dos Opciones Puedo Poner Aquí Porque Dependiendo De Lo Que Yo Le Deje Aquí Me Va A Desplegar En Este Otro Combo Ya Sea Los Mes O Los Departamentos Yo Elijo Aquí Departamento Aquí En Validación De Datos Me Va A Desplegar Solo Los Departamentos Que Son Estos Pero Si Yo Aquí Elijo Mes El Acá Me Va A Desplegar Solo Los Mes Entonces Solo Tiene Que Poner La Selección Ahí Nada Más Selección En Mes Por Es Sí Ok Entonces En Elijo Opción Validación De Datos Lista Yo voy a Poner Que Puedo Elegir Un Departamento O Puedo Elegir Mes Ojo Con Estos Nombres Que Estoy Poniendo Acá Mucho Ojo Con Estos Nombres Aquí Es Una Lista Manual Que Estoy Poniendo ¿Verdad? Porque Solo Esas Dos Opciones Tengo Departamento Mes Mucho Ojo Con Esto Aceptar Y Entonces Acá Voy a Poner Que Quiero Elegir Una Opción Por Departamento O Quiero Hacer Una Consulta Por Mes Ok Ya Tenemos Nuestro Primer Nuestro Primer Validación ¿Verdad? Ahora Vamos Acá Entonces Acá En este Rótulo Le voy A Poner Porque Ahí No No Yo Le voy A Poner Acá Que Seleccione Un Voy A Usar El Ampherson Seleccione Un Un Lo Que Este Acá En Esta En Esta Casilla En Esta Cera Entonces Si pongo Mes Seleccione Un Mes Si pongo Departamento Seleccione Un Departamento Estamos Claros Hasta Ahí La idea Es que Ustedes Entiendan El Ejercicio Estima Esa 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 Muy Bien Entonces Ahora Vamos A Poner La Validación De Datos En La Siguiente Acá ¿Verdad? Entonces ¿Qué Tendríamos Que Hacer Para Validar Acá Que Me Despliegue Solo Los Departamentos O Solo Los Meses Nos Vamos Datos Validación De Datos Lista ¿Verdad? ¿Y Qué Tengo Que Hacer Acá Estimadísimos Veamos ¿Verdad? Poner Los Meses Y Poner También Los Departamentos ¿Cómo? Por Ejemplo Así Poner Todos Los Meses Y Los Departamentos También Así Así Sí Sí O No Sé Si Se Pueden Elegir Por Rango Ok Alguien Que Alguien Que Nos Ayude Ahí Otra Opinión Lista Definitivamente ¿Verdad? Aquí tienen que Desplegarse Ya sea Los Meses O Los Departamentos En eso estamos Claro ¿Verdad? Pero El problema Sería que Si se agregan Todos Indiferentemente Se cambia Arriba Va a Mostrar Siempre Toda La Lista Ya Sería Los Meses O Y También Los Departamentos Es Correcto Lo que Usted Dice Entonces ¿Cómo Lo Hacemos? Primero Tenemos que Nombrar Los Rangos ¿Verdad? Porque Este No voy A poner Yo Allí A pie Todos Los Departamentos Y Todos Los Meses Entonces Voy a Nombrar Un Rango Tal Y Como Puse Aquí En Estas Opciones Por Por eso Les dije Mucho Ojo ¿Verdad? Departamento Le voy a poner A este rango De departamentos Le voy a poner Departamento Departamento ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí ¿Me siguen? Sí Vale Entonces Ya tengo Mi rango De departamento Y Y Puntimos Mes Entonces A este rango De meses Le voy a poner Mes ¿Estamos? Sí Ok Ahora Si yo Selecciono acá Mes Aquí me tendrían que aparecer Los meses Y cuando yo seleccione Un mes Por ejemplo Enero Me tiene que Venir A poner Todo el total De enero Que sería Todo esto Pero Si yo pongo Departamento Y aquí selecciono Un departamento Por ejemplo San Salvador Me tiene que poner Acá El total De Todo San Salvador Ese es el ejercicio ¿Se entiende? Se entiende ¿Verdad? Sí Si alguien No entiende Algo Díganme La idea es que Entiendan Estimadísimo No es que Solo yo haga El ejercicio Ok Entonces Vamos a Hacer la validación Acá Ya pusimos Acá El rótulo Dinámico Y acá Vamos a poner La validación Datos Validación De datos Que tiene Que ser Una Lista Ok ¿Cuál ¿Cuál sería El origen Aquí Entonces Estimadísimo Creo que El origen Sería La lista Anterior La Celda B3 La celda B3 Sí Porque cuando Cambie De departamento Como ya Le hemos Seleccionado Lista Va a mostrar Toda la lista De los departamentos Y cuando El origen Cambie A meses Va a mostrar Toda la lista De meses ¿Así? Sí Correcto Ok Veamos Mes Departamento Me puso Lo que está Correcto Sí Correcto No es eso ¿Verdad? No Alguien que nos Ayude ¿Qué sería Entonces acá? ¿Para qué Nos sirve La función Indirecto Señores? Veamos Alguien que Me recuerde ¿Para qué Me sirve La función Indirecto? Ahí Tendría que Usar La función Indirecto Ahí En el Origen Ajá Ok Entonces ¿Cómo sería? Sería igual Indirecto Indirecto Este Sería Paréntesis Selecciona La celda B3 B3 Así De ahí Sería La El signo Amsterson Amsterson Y creo que Lo tendría Que Que agregar Con las Con los rangos Que sería Enero Sí Departamento Departamento ¿Qué es lo que Me hace la Función Indirecto Veamos La función Indirecto Lo que me Hace Es que A través De un Texto De otra Celda Hace Referencia A un Rango La función Indirecto Lo que Hace Es que A través De un Texto Que puede Estar En otra Celda Hace Referencia A otra Celda O a otro Rango De celdas O a un Rango Nombrado De celdas Entonces Lo único Que usted Tiene que Poner Acá Es Indirecto Lo que Este En este Texto Si En este Texto Dice Departamento Indirecto De departamento Él me Va De Ver El Rango De Departamento Diferente Era Que Solo Le Pusiera La Celda B3 Porque Me Va Poner En Este Combo El Contenido De Esto Pero Si Yo Le Digo Indirecto Le Estoy Diciendo Me Estoy Refiriendo Que Haga Referencia A Otra Celda O Un Rango Con Este Nombre Entonces Lo Único Que Usted Tiene Que Hacer Es Indirecto De Lo Que Esté En Esta Celda ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Sí? Aceptar Veamos Que Pasa Ahora Yo Le Digo Meses Meses Mes ¿Qué Me Puso Acá? Los Meses Si Yo Le Digo Aquí Departamento ¿Qué Me Puso Acá? Los Departamentos ¿Está Claro Estimadísimos? Entonces Vea Usted Ya Tiene Construido Aquí Elige Una Opción Ya Sea Por Departamento O Ya Sea Por Meses ¿Verdad? Tuvo Que Hacer Nombrar Los Rangos Usar La Función Indirecto Combinado Con La Validación De Datos ¿Y Qué Más Nos Están Pidiendo? Nos Están Pidiendo El Total Que Pongamos Acá El Total De Lo Que Vaya Seleccionado El Promedio De Lo Que Yo Haya Seleccionado Esto Esto Ya lo Hicimos En los Ejercicios Anteriores ¿Verdad? Hemos Lo que Hemos Venido Haciendo ¿Se Recuerdan? Eso Ya Comido Para Nos Tendríamos Que Hacer Entonces Primeramente Nombrar Los Rangos De Las Celdas Nombrar Los Rangos De Las Celdas Ok Por Por Ejemplo Vamos A Nombrar Ahorita El Total De Los Meses Y El Total De Los Departamentos Vamos Vamos A nombrar Los Rangos ¿Verdad? Total De Meses Y Total De Departamentos Ok Entonces Yo tengo Que nombrar Primeramente Este Rango ¿Verdad? Para Para El Departamento De San Salvador Tendría Que Ser El Rango Ok ¿Y Cómo Le voy A Poner Yo A Ese Rango San Salvador San Salvador ¿Le Pongo San Salvador Así Me van Guiando Por Favor Esto Ya Lo Hicimos En Otros Ejercicios San Salvador ¿Sí? ¿Estamos De Acuerdo Ahí Los Demás Compañeros Sí Pero Hay Que Escribirlo De La Manera Como Se Analiza Correcto Sí Así Es ¿Verdad? Porque Si yo Lo Escribo Aquí Esto No Me Lo Va A En Contrar Porque En La Lista No Se Va A Desplegar Un San San Salvador Así Excelente Eso Es ¿Verdad? Entonces La idea Que ustedes Entiendan El tema De referencias Rangos Y Y Lo Va A Combinar Si Un Rango Está Mal Nombrado Diferente Es decir Diferente A Una Lista Ese Rango No Lo Va A Encontrar Entonces El Nombre Del Rango Tiene Que Ser Exactamente Igual La Lista Que Usted Va A Desplegar En Este Caso ¿Verdad? Que Estamos Usando Combinado Con 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 Validación De Datos Entonces Como dice Ahí Nuestro Estimadísimo Tiene Que Ser Exactamente Igual A Este A El Listado Que Se Va A Desplegar Acá Es decir Con Los Guiones Bajo ¿Verdad? Y Los Departamentos Lo Mismo ¿Verdad? Aquí En los Departamentos No tenemos Problemas Porque No 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 Tienen Ninguna Variante Como En los En los Meses No Tienen Ninguna Variante Como En los Departamentos Entonces Para Nombrar Los Meses Vean Ser Sería Enero Febrero 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 Vamos a Nombrar Enero Febrero Febrero Ya Está Mar Paso Vamos a Poner Abril Febrero y junio bien entonces aquí tengo yo ya nombrado los rangos que voy a utilizar para hacer las consultas de las ventas que se han hecho por cada mes lo mismo tengo que hacer para todas las ventas que se han hecho por departamento bien habrá otra forma de hacer esto más rápido estimados estamos haciendo así uno por uno nombramiento de rangos habrá alguna otra forma en administrador de nombres si hay otra forma verdad así como lo estaba haciendo yo manualmente o si yo tengo el nombre que le voy a asignar al rango si yo lo tengo ya en alguna celda entonces yo incluyo esa celda donde está el nombre vean lo incluyo y marco todo el rango entonces está estando marcado yo le doy asignar nombre y él automáticamente va a poner el primer nombre que encuentre al inicio del rango en este caso ya le puso San Miguel entonces eso nos sirve para no estar yo eso en caso que haya definido los nombres de los rangos verdad lo mismo pudo haber hecho acá vean ya está ok pero no está porque lo hice manualmente pero enero si lo hice de esa manera y ahí está ok entonces ustedes van a tener que para el fin de semana que les quede para practicar entonces todo lo que hemos visto ustedes van a tener que completarme este cuadrito es decir si yo selecciono mes y selecciono el mes de abril aquí me tiene que poner el total del mes de abril y el promedio de todo el mes de abril vamos a le voy a compartir yo este esta hojita también este archivo donde van todos los ejemplos que hemos visto de la función indirecto todos vean todos los ejemplos aquí van y lo que usted me va a hacer es me va a completar este ejercicio que iniciamos acá estamos de acuerdo estimadísimos el ejercicio ya está ya está ya está aún ya está un paso verdad nada más ya hicimos bastante lo que van a hacer ya es bien poco entonces voy a guardar acá este vamos a guardar este archivo y lo vamos a lo vamos a compartir para que ustedes pasen distraídos el fin de semana llevan dos ejercicios entonces que es el de el de las referencias relativas y este ejercicio que va a completar de la función indirecta vamos a compartirlo por favor me avisan cuando ya lo tengan dudas o quedó todo claro claro como la horchata compartió el archivo por el chat de de la aplicación sí o me avisan cuando no no lo puede compartir por whatsapp por favor y algo alguien tiene el 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 grupo de whatsapp ahí a la mano para que lo comparta si es que no me aparece también a mí aquí en el chat estoy actualizando y no el otro archivo si lo pude descargar sí yo no pude descargar ninguno si me los comparten por el chat por favor el 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 primero no no le llegó no no los pudo descargar de la plataforma no en el chat de acá de la de la de la de la no 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 tengo de todos por eso le dije aquel día que si por favor los comparte el chat del whatsapp sí gracias sí ya ya pude descargarlo del chat ok de compartirlo ahí en el grupo de whatsapp por favor sí al finalizar la clase voy a lo voy a compartir vale gracias david bueno entonces les he compartido los dos archivos el de referencias absolutas que incluyen todos los ejemplos que hemos visto el de la función indirecta con todos los ejemplos y variantes que hemos visto y en cada uno de los archivos va los ejercicios el ejercicio que tenemos que completar para para el día lunes verdad para que pasen entretenidos el fin de semana recuérdense que el excel es igual que el inglés igual que la matemática si usted lo deja de practicar se le va a olvidar y si no lo practica no lo va a aprender entonces no es solo quedarnos con los ejemplos que vemos acá que usted visualiza sino que es de poner en práctica verdad cada ejemplo que vemos poner en práctica un ejercicio para que quede bien claro bueno si no hay preguntas estimadísimos nos quedamos acá espero que descansen el fin de semana que hagan sus ejercicios y nos vemos el día lunes a la misma hora por el mismo canal tengan todos muy buenas noches buenas noches gracias igual buenas noches 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 buenas noches